Y dice Y dice La cumbre se fue sana La que bailar con ganas Y dice La cumbre se fue sana La que bailar con ganas Un movimiento de cadera negra Y dice La cumbre se fue sana La cumbre se fue sana La que bailar con ganas La cumbre se fue sana La que bailar con ganas ¡Ey! La cumbre se fue sana 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 Bueno amigos Vamos a seguir complaciendo Con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia Que se llama La cumbia cienaguera Y dice ¡Ey! La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La baila en Santa Marta La baila en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina Porque no toma La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Pues vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! La bailan en Santa Marta, la bailan en todas las zonas La cumbia es en aquella que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, molina, ¿por qué no toma? La cumbia es en aquella que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia emociona La cumbia emociona Y dice Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles una canción viejita pero sabrosita Y esto se llama La burra fuerte Y dice así Yo tengo una burra fuerte que me da mucho trabajo Yo tengo una burra fuerte que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro se me desarma del relajo Cuando la pego del carro se me desarma del relajo Juana 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 Va a llamarla por su nombre Le puso el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunándome responde Y la burra condenada Rebunándome responde Juana Queda que te montes Juana Esa es la caruda Juana Si llegamos pronto Juana Te voy a ir a pastura Puro movimiento negra Hey, hey Todos nos queremos tanto Canta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone R corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone R corajuda Juana Queda que te montes Juana Esa es la caruda Juana Si llegamos pronto Juana Pero tú estás dura Sí, 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 sí No, 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 no Y dice Hey, hey, hey No, 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 no Queda que te montes Bueno amigos, vamos a traerles un éxito que viene por ahí en el CD número 37 Y ahora Edison Molina le interpreta esto que se llama el diario de un borracho y dice así En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés Yo ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sentir Por eso quisiera ayudarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre aisladilla en el morrón Voy a escribir en mi diario, ya voy bailando por el mundo Ay que dolor tanto punto, vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Tengo tanto sufrimiento que si cualquiera se muere ¡Echele compadrito! Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me besan y me entregan su querer Se me alejan para ser de un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Deje en hogar a para morirme borracho Voy a escribir en mi diario, ya voy bailando por el mundo Ay que dolor tanto punto, vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento Ay que dolor tanto sufrimiento que si cualquiera se muere Ok damas y caballeres, continuo nuevamente con alegría y con el sabor de siempre Y dice Y dice ¡Golubiana! ¡Golubiana! La cumbre sanfresana, la que bailen con ganas La cumbre sanfresana, la que bailen con ganas Uno movimente cadera negra Y dice ¡Golubiana! Y dice ¡Golubiana! Y dice ... ¡Golubiana! Y dice ¡Golubiana! Y dice La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas Y como dice, puro movimiento de cadera negra Y dice así Bueno amigos, vamos a seguir complaciendo con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia que se llama La cumbia cienaguera Y dice Muchachos bailen en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos molina, porque no toma La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar 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 la cumbia emociona ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya se cansaron. Vamos a entregarles una canción viejita pero sabrosita, y esto se llama La burra fuerte y dice así. Yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra fuerte Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Siempre se arma del relajo Cuando la pego del carro Siempre se arma del relajo Juana Ya que te monte Juana No seas tan caruda Juana Si llegamos pronto Juana Pero en tu pastura ¡Llevo allá! Sí, sí, sí No, 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 no Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebunándome responde Y la burra condenada Rebunándome responde Juana Deja que te monte Juana Esa es tan caruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Juana Juana Puro movimiento Negra Hey Hey Los dos nos queremos tanto Tanta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Tanta la gente murmura Cuando me ve con muchachas, se pone recorajuda Cuando me ve con muchachas, se pone recorajuda Guana, ya que te monte Guana, no se te saluda Guana, si llegamos pronto Guana, pero es tu castura Guana, si, 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 no, 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 negra Y dice, ay, ay, ay Bueno amigos Vamos a entregarles Un éxito que viene por ahí En el CD Número 37 Y ahora Elisa Molina le interpreta Esto que se llama El diario de un borracho Y dice a ti En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Y ya pienso que si volviera a nacer Generaba una traición y gran suspir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladilla en el amor Voy a escribir en mi vida Voy a escribir en mi diario Con mi pensamiento Con mi pensamiento Con mi pensamiento En mi vida yo nunca he sido feliz Mientras viva no dejaré de beber Mientras viva no dejaré de beber Mientras viva no dejaré de beber Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha y la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Me quedo hogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Y te voy bailando por el mundo Ay, qué dolor tanto junto Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ok, damas y caballeres Continuamos nuevamente con alegría y con el sabor de gente Con mucho sabor a Colombia para todo este público presente Aniceto Molina Bueno amigos, ya se cansaron ¿Y a dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Y que vivan las mujeres, hombre Bueno, vamos a cerrar el popurrí de cumbia Con esto que dice así Una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así ¡Ey, hey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Y por lo tanto dice ¡Cuida su cosita! Y dice ¡Umbante! Y dice Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Toda la gente de Yusto Cuida sus cositas Toda la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de Carolina Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Puro movimiento y cadera negra Muévete, muévete negra y dice Puro movimiento Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida sus cositas Todos los mexicanos Cuida sus cositas Todos los salvadoreños Cuida sus cositas Y todos los colombianos Cuida sus cositas Y todos los locutores Cuida sus cositas Y también los promotores Cuida sus cositas Y todos los que están chupando ¡Vamos a ganar! Sí, sí, sí No, 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 no Y dice Ok, amigos, soy un pasaba Lo más nuevecito de la producción Número 41 Este gran éxito Cuida su cosita Vamos a continuar entonces Para seguir le presentándole más canciones A todo este público maravilloso Que en esta noche nos acompañan Continuamos Y esto dice nuevamente Aniceto Molina Bueno, amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles Una cumbia que viene En los 15 éxitos Y dice Ritmo de Colombia Y dice así La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copepo que yo traigo Es el cantor de mi cumbia Haciendo el ritmo en el licor Costa norte de mi Colombia Y es Ritmo universal Este es el canto de mi cumbia Con sabor, con sabor Para bailar de cosas Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo Es el ritmo de Colombia El copepo que yo traigo Es el cantor de mi cumbia Es el cantor de mi cumbia Haciendo el ritmo en el litoral Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Y dice Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Que yo te canto con el alma Y como dice Baila mi cumbia colombiana ¿Qué tal? Sí, 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 no, 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 puro movimiento Ya se cansaron Bueno, tenemos de todo un poquito de lo movido, cumbia movidita, cumbia lentonas Ahora vamos a interpretarles algo movido del CD número 40 Y esto es, hablando de un animalito que todos ustedes conocen como iguana Pero allá en El Salvador le dicen garrobo Y se llama El Garrobero, dice Por allá es un muchachito, según dice su mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Por allá es un muchachito, según dice su mamá Que lo puso anís en pico y dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a comión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya para el Salvador Así como su papá A comer la maricada Así como su papá El Garrobero El Garromero El Garromero El carro mero, el carro mero, el carro mero. Y como dice, quiero que toque a colón, así como su papá, también que sea mujeriego. Así como su papá, pero que no tome ron, así como su papá, que sea bueno y bien sincero, así como su papá, que vaya a pesar valor, así como su papá, a comer la maricada, así como su papá, también el pollo cartero, así como su papá, que coma mucho cusucu, así como su papá, pa' que se hume ese metal, así como su papá, y que coma mucho garrojo pa' poderlo bautizar. El carro mero, el carro mero, el carro mero, el carro mero. Y como dice, el chero, el chero, el chero, el chero. Bueno amigos, seguimos con la música, con la cumbia de ayer, de hoy y de mañana. Vamos a complacer una petición que nos hace aquí una visitante de la mesa 007, que está por aquí. Y es el CD número 32 grabado para una marca muy conocida y se llama El Tigre Sabanero. Ya llegó el hombre de la sabana, ya llegó el tigre sabanero. Él es el tigre de la sabana, aquí está el tigre sabanero. Y siempre que llega una cumbiampa, una cumbia les toca primero. Apenas que se pone a tocarla, la gente se acorota en el ruedo. Cuando oye su acordeón que repita, se oye y grita, reté y compran miedo. Que sale del centro de la pista, grítalo le al tigre sabanero. A donde quiera que llega, le grita a la gente. Ya llegó el tigre sabanero. Si camina por la calle, le grita a la gente. Ya se hace el tigre sabanero. Cuando llega la cumbiampa, le grita a la gente. Ya llegó el tigre sabanero. Si se para en las esquinas, le grita a la gente. Ya se hace el tigre sabanero. 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 Le grita a la gente Cuando llega la cumbiampa Le grita a la gente Cuando llega la cumbiampa Le grita a la gente Cuando llega la cumbiampa Este público maravilloso Que esta noche se dio cita Para gozar y para bailar Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles Otro éxito por aquí Que viene en el CD Número 34 Y esto se llama La campanera Y dice así ¡Hey! Y dice Ya llegó la campanera En el campano Costa colombiana La mujer macumbianera Que tiene la costa De la sabana Esa negra campanera Anda buscando Tire sabanero Pa' que le toque El campanero Porque ella quiere Bailar en la cumbiampa Salió de la costa Colombiana Para Nuevo Laredo Y Monterrey Va para la costa Mexicana A bailar Cumbia Hasta amanecer Acatoco Y esa narco Guerrero Ella dice Ella dice Que allí mero Se queda Para ver Quien son Los cumbianderos Que le aguanten A la campanera Porque ella es peligrosa Con su movimiento En cadera Y a los hombres Que agarran Temblando Los deja Ella quiere bailar Por todas las costas De guerrero Porque sabe Que son bastante Cumbianderos Ahí en la costa Chica Y en la costa Grande La negra A una rueda De cumbia Va la campanera Ahí en la costa De chica Y en la costa Grande La negra A bailar La cumbia La negra La campanera Uy 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 Y negra Ahí dice Puro movimiento Hey 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 Muévete 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 Tяхani Hay ¡Muy uy 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 uy! Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Y a los hombres que agarra temblando no deja No quiere bailar por toda la costa de Guerrero Porque sabe que son bastante cumbianeros Hay en la costa chica y en la costa grande la negra No la rueda de cumbia va la campanera Hay en la costa chica y en la costa grande la negra Va bailar la cumbia la negra campanera ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Puro movimiento! La campanera Bueno, amigos, del CD número 34 Y esto se llama ¡El peluquero! Dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvatrucha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha, y enseguida comenzó el hombre su trabajo Puso una peluquería en el piso de arriba Puso otra peluquería en el piso de abajo Y un letero bien gandote que decía Se motila, arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los manos Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y dice Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien gandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los laigos Arriba y abajo 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 Y como dice Que el chero El choro El chero El chero El chero Ah, ha, 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 ha Bueno amigos, combinamos en esta noche Derrumba noche de sabor, noche para bailar Le combinamos con los grandes éxitos Nuevamente el tigre sabanero Aniceto Molina Y esto nos dice nuevamente así damas y caballeros Para bailar y gozar Ya se cansaron Vamos a entregarle de los 15 éxitos Es lo que se llama la burrita Y dice así ¡Para! Puro movimiento Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y dice Y como dice el bajo Y dice Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y dice Y como dice Guacacheco ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Nos vamos con dos canciones más para terminar el contrato Y irme a cobrar el billete a cada quien de ustedes por allá No sé a dónde Bueno, amigos Le vamos a dar las gracias por su presencia aquí esta noche Y con dos canciones ya me mandó a mandar un telegrama que me despida de todos ustedes Y la vamos a interpretar con mucho corazón Un éxito que me abrió la puerta a nivel Suramérica, Argentina Y cuando estuvimos por allá Y cuando estuvimos por allá la habían grabado cinco grupos Y esto se llama El Campanero, dice Guambia, guambia Con sabor, con sabor Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con emero Cuando llegue el final de mi moto Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los compasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Muévete, muévete negra Y dice Música Música Muévete, muévete, muévete Música Música Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero ¡Música Me da'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero Música Caballero, ahí pasaba otro gran éxito en esta noche Vamos a proseguir con una canción más para que todos bailen, para que todos gocen En la noche de rumbo nuevamente, esta es la noticia, así damas y caballeros Bueno amigos, ya se cansaron Muchas gracias por venir aquí esta noche Nuevamente le entregamos un éxito más Amigo del CD número 32 Y esto se llama La Paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar a un chica tejana De repente me invitó a la pista a bailar a un chica tejana Y yo le dije que ni encontré ni tejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije que ni encontré ni tejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Cuando usted la baila con sabor sacana paisana Cumbia colombiana Cuando usted la mueve con sabor sacana paisana Cumbia colombiana Y dice Gumbia, gumbia Gumbia, gumbia Y dice Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invitó a la pista a bailar como chica pejana De repente me invitó a la pista a bailar como chica pejana Y yo le di que ni contra ni tejana yo bailo solo Gumbia colombiana Y yo le di que ni contra ni tejana yo bailo solo Gumbia colombiana Y usted la baila con sabosa cana paisana Gumbia colombiana Y usted la mueve con sabosa cana paisana Gumbia colombiana Sí, 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 no, 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 y dice Ey, 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 ey Y esto se llama, complacemos, la pollera colorada Ayúdese Ay, ey, 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 ey Ay, mi querida Ay, mi querida Ay Ay, mi querida Ay, ya sonan los tambores Esa negra te amaña A sonarte la caña Va brindando tus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra te hará mucho y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Vente a mi negra acompañar Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorada Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Complacido Con su pollera colorada ¡Suscríbete al canal! Bueno, y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera allá en la playa del Mahagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra Viva el ser Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya Pasen ya, pasen ya 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 Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pasen ya 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 ¡Gracias por ver! 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 y moviendo su cuerpo al compás de la Julia. Yo quiero que usted baile conmigo, y quiero que usted me enseñe a bailar. Ay María Julia, baila conmigo. Ay María Julia, ay María Julia, cómo te mueves. Ay María Julia, ay María Julia, María Julia. Ay María Julia, ay María Julia, baila conmigo. Ay María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la Julia. Ay María Julia, yo quiero que usted baile conmigo, y quiero que usted me enseñe a bailar. Ay María Julia, usted cómo baila, moviendo la cintura y moviendo su cuerpo al compás de la Julia. Yo quiero que usted baile conmigo, y quiero que usted me enseñe a bailar. Ay María Julia, baila conmigo. Ay María Julia, ay María Julia, cómo te mueves. Ay María Julia, ay María Julia, María Julia. Ay María Julia, ay María Julia, baila conmigo. Ay María Julia. Goza María Julia y baila con vos 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 Goza María Julia y baila con vos